Hermilo Márquez Pintado, presidente de Codice Nayarit, dio a conocer que el grupo de hombres y mujeres que él representa votarán por Martalena García, quien es la candidata a gobernadora del estado de Nayarit por el Partido Acción Nacional, pues dijo el entrevistado que solo Martalena García se ha acercado a derogar con ellos. Al mismo tiempo el entrevistado señaló que Codice, tan solo en Tepic, garantiza más de 5.000 votos para la candidata a gobernadora del PAN. Pero ahora, pues el voto rosa va a ser para doña Marta, porque fue la única candidata que se preocupó por buscarnos y nos mandó llamar y nos presentamos con ella, un grupo de personas que representamos a la diversidad sexual y nos ofreció el apoyo incondicional, ya le platicamos nuestras necesidades, nuestros problemas y proyectos, entonces ella prometió apoyarnos, entonces ¿qué vamos a hacer? Apoyarla con el voto. Qué bueno que ella de su parte salió a hacernos ese ofrecimiento. Estamos muy contentos con doña Marta. Además, el de la voz dio a conocer que el próximo 12 de junio por las calles de la ciudad se habrá de realizar la tradicional marcha de la diversidad sexual. Y los invitamos el domingo 12, vamos a hacer la séptima marcha de la diversidad sexual. Se hace en todo el mundo, durante junio, cualquier fecha de junio. Y esta vez la vamos a hacer el día 12 y la invitamos y va a estar doña Marta. Va a ser marcha, mitin. Por primera vez vamos a involucrarnos en la política, porque siempre hemos permanecido ajenos, pero ya estuvo bueno. Antes de concluir la entrevista, Hermilo Márquez Pintado reiteró que Codice le garantiza más de 5 mil votos a Marta Lena, tan solo en Tepic. Fácil, aquí en Tepic, de la gente que yo conozco, que he tratado, tenemos un censo como de 5 mil personas, de en Tepic. En Tepic, ahora en todo el estado, imagínate, entre los que somos visibles y entre los que no, somos muchos. Yo les digo una cosa, si voláramos no se viera el sol, la verdad. Pero vamos a partes iguales, no se rían, también los mayates si volaran no se viera el sol.